hola gente sean bienvenidos a las cosas de raúl hoy les voy a enseñar un poquito sobre el cultivo de la rúcula vamos a hablar un poco de la rúcula de las propiedades que tiene la rúcula de cómo se cosechar nuestras propias semillas de rúcula y eso más o menos en el vídeo de esto que vemos acá son semillas de rúcula como ven son muy muy diminutas vale yo ahora les voy a enseñar cómo se obtienen estas semillas para sembrar las simplemente se depositan en la tierra se siembran en lo que se llama algo leo las tiramos sobre tierra que esté trabajada verdad que esté ahí lo voy a mostrar un poco en este bancal esto que está aquí creciendo estos rúcula tienen aproximadamente dos semanas son de estas mismas semillas de esta cajita simplemente las tiré por esta tierra esta tierra que está bien trabajada y está bien suelta como verán y luego con la misma tierrita haces así un poquito con la mano y las tapas apenas es más las puedes dejar incluso sin tapar y la rúcula empieza a salir ahí ya está creciendo vale esta rúcula cuando esté más altita cuando llegue a tener unos 10 15 centímetros uno la empieza a cortar con la tijera y ya la puede usar la rúcula se usa fundamentalmente en ensalada o en las pizzas cosas así todos ya sabemos pero lo que no sabemos es que la rúcula es muy rica en antioxidantes como el ácido alfa lipoleico por lo cual tiene bastantes propiedades beneficiosas para la salud aparte de ser rica y de ser un buen alimento aquí tenemos rúcula que ya se dejó semillar es rúcula más vieja digamos que se cree que creció esta rúcula de un cultivo anterior que la semilla cayó aquí mismo y de la misma semilla que ya tenía creció pero si yo quisiera guardar esas semillas como hago y ahora lo que les voy a explicar primero la planta va a florecer con estas flores este blancas luego va a empezar a sacar aquí tenemos todos los estadios este va a empezar a sacar esto estos palitos que están aquí verdad esto es cuando ya pierde la flor y luego esos palitos se van a ir engrosando como ven aquí se van engrosando y se van transformando en vainas aquí ya están más formadas vale y por último la planta se va a empezar a secar cuando la planta se empieza a secar va a cambiar de color ahora les voy a mostrar algunas que ya están secas estas están empezando a secarse ven que se van poniendo rojizas aquí yo ya podría cortar esto guardarlo y en unas semanas más cuando esté bien seco sacar la semilla o si no esperarme a que estén así como están acá que ya están bien secas está vamos a sacar una y con mucho cuidado la voy a abrir en la mano se abre al tocarla nada más simplemente al tocarla ya se abrió esas semillas así como están ya están listas para ser plantadas ven que son muy pequeñitas y están a ver si enfoca bien está perfecta bueno hay una que está media pocha pero el resto están perfecta vale yo ya las podría y para plantarlas como les decía les voy a mostrar simplemente en tierra que ya esté preparada las tiro así nada más y son tan chicas que ya se quedan ahí en la tierra y en nada germinarán germina bastante rápido esto suena más pequeña marecita que no que no rúcula digamos y en nada germinarán y se agarrarán y si quiero este puedo hacer así poquito con la mano y ahí mismo ya que quede entreveradita digamos con la primera capa tierra y la semilla ya queda lista para para esto no necesita ningún cuidado en especial no necesita un gran riego le da más o menos con que tenga unas olas de sol tiene que tener unas olas de sol obviamente pero no es que necesite una gran cantidad de sol es una planta bastante noble y como les decía tiene mucha cantidad antioxidantes y es muy rica y saludable su consumo es muy fácil de tener en casa si no tengo un lugar como éste así de tierra puedo plantarlas en una maceta en una jardinera no necesita que sea una maceta muy grande no necesita mucha profundidad porque las raíces son más bien superficiales ahora podríamos arrancar alguna de estas no tiene una gran una gran raíz que se diga esta que ya está ya está de esto y esta misma y ahora la puedo dejar secar igual puedo utilizar esas semillas no es lo óptimo lo óptimo es recogerlas cuando ya está más seca la planta verdad pero en este caso bueno como tengo muchísimas porque ya vieron que de una simple vaina salen 5 6 7 semillas y acá calculen y esto ya le dio un cultivo o sea la mucha 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 cantidad de semillas y van mirando estas de acá ya se están empezando a secar acá ya hay alguna que está más seca en también los distintos estadios y cuando está bien seca ahí hay que recogerla rápido porque bien estas están empezando a secar también porque cuando ya están así llega un momento que se abren y caen caen solas bueno y el gato que también queda para hacer el vídeo por eso yo cuando las agarro con la mano ya ahí se abrieron enseguida al toque ahora va a llegar un momento que se van a abrir sola 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 o el gato la va a abrir no sé una de dos pero bueno entonces van a caer que fue lo que me pasó acá yo acá había sembrado rúcula y volvió a salir rúcula por naturalmente sin que la volviera a sembrar simplemente de las que cayeron del cultivo anterior ahora ahora lo voy a remover todo sí porque no voy a poner rúcula aquí quiero plantar otras cosas y la rúcula la voy a plantar en otros lugares o capaz que la voy a sembrar con rúcula no sé pero bueno ahora aquí estoy sembrando rúcula por eso sigo tirando semillitas todo eso que les decía ahí es rúcula que está mezclado con otras cosas esto es un papallo chileno esto es un zucchini zapallito italiano bueno tiene distintos nombres y esto de acá son girasoles o maravillas que están creciendo la rúcula es un cultivo interesante por varias cosas lo podemos hacer durante todo el año básicamente en un clima mediterráneo obviamente si vivimos en un lugar muy frío no pero bueno en un clima más o menos mediterráneo podemos cultivarla durante todo el año es un cultivo muy simple nos puede dar generar mucha cantidad para comer tiene ya les digo tiene muchas ventajas además como les decía también es muy rico en nutrientes sobre todo en antioxidantes en ahí una mariquita chinita san antonio como leían vaquita también tiene muchos nombres el español es un es el drama no para todos tenemos muchos nombres pero bueno esto es lo que le quería enseñar sobre el cultivo de rúcula como cosechar tus semillas como sembrar las como aprovecharlas y los increíbles beneficios de esta planta y que es muy simple ya les digo entonces lo único tienen que hacer es como conseguir sus primeras semillas y luego tendrán semillas y rúcula para toda la vida espero que les haya gustado este vídeo las cosas de raúl no olviden de suscribirse de seguirme para más vídeos como éste ya volveré también con los vídeos de carpintería de plomería y de todas las cosas que suelo hacer pero bueno como les había informado últimamente cada vez voy a hacer vídeos de demás cosas y más variados sobre todo lo que es este la vida autosustentable que estoy tratando de llevar aquí en el sur del mundo en chile en la costa pacífico otra cosa que les quería informar que bueno que habrán visto que mejoré un poco la calidad de vídeo con respecto a los vídeos anteriores venía con problemas en la cámara bueno he logrado cambiar el aparatito con el que filmó que básicamente es un smartphone y así que espero que les agrade la nueva calidad de vídeo y bueno espero mantenerla en el tiempo que no se me estropee este ya así que nos vemos en un próximo vídeo muchas gracias por estar ahí las cosas de raúl síganme